de los daños por el paso de ETA e IOTA por nuestro país y así mismo destacan las acciones que impulsan para poder recuperar la zona. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la región es altamente vulnerable por la baja contribución de las emisiones globales. Ello provoca fragilidad frente a desastres naturales. Entre 1970 y el 2019 se registraron 2.309 desastres naturales que provocaron 510.000 muertes y las pérdidas económicas ascienden a 437 millones de dólares. El 2020 fue el tercer año más cálido después del 2016 y 2019. También fue la época más activa de huracanes en el Atlántico. Hubo 30 tormentas tropicales y 13 se deminieron en huracanes. Los daños generados por la depresión tropicaleta y los efectos de IOTA se grabaron en Honduras y Guatemala. En total se estima que en el país hubo 60 personas fallecidas, 30 heridas, 100 desaparecidas, 311.245 evacuados y 12.081 albergados. En los departamentos más afectados vive el 35.1% de la población. Ante ello, representantes de entidades internacionales proponen cooperar en la gestión regional de riesgos, potenciar el aseguramiento público para los pequeños productores y adoptar regulaciones ambientales rigurosas.